el momento de la voz de los expertos. Bueno y tenemos en línea ya al ingeniero Jaime Gallardo que es el el conductor de la sección hidrosoluciones para condominios. Buen día Jaime ¿Cómo estás? Muy buenos días Ibai ¿Cómo estás tú? Bueno bien muy contenta gracias a Dios ayer fue un día muy bueno para mi condominios.com porque pudimos ver la presentación de de el diplomado en materia de administración de condominios y bueno la 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 asistencia masiva de las personas y las preguntas y las inquietudes pues no nos entusiasma muchísimo Jaime. Sí este tuve la oportunidad de participar en 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 el en la verdad es que una asistencia importante ningún interés este legítimo eh de de las de los asistentes y algunas propuestas allí que 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 luego compartiré con ustedes especialmente el tema de una alguien habló sobre el tema del mantenimiento en los condominios y eso creo que preguntaba si eso no estaba contemplado en en el en el diplomado de gerencia para condominios y me parece que que valdría la pena evaluar esto porque y aquí hago conexión con con hidrosoluciones ¿no? Eh en el en el ejercicio profesional este tenemos mucho muchos clientes de condominios y muchísimas veces muchísimas veces vemos como eh cuando los que están en la junta de condominios no tanto los los administradores o las empresas administradora de condominios eh cuando van a solicitar un presupuesto para vamos a decir la reparación de una bomba que se dañó en el sistema hidronomático entonces bueno siempre aparecen dos o tres o si hay alguien y hemos visto que no hay una visto y padecido que casi nunca hay una comparación equitativa entre las ofertas porque bueno los los proveedores hacen sus ofertas según este sus capacidades y sus intereses pero yo creo que una herramienta eh que puede servirle a la a la en primer lugar a la junta de condominios y después a la a las empresas administradoras que también contratan directamente estos 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 están la compra de estos productos o servicios es un formato en el que cuando yo voy a solicitar la compra de un producto o de un servicio yo le doy al al proveedor o a los proveedores el formato este a través del cual me deben hacer la oferta para poder entonces poder comparar entonces como se dice pues peras con peras y manzanas con manzana porque una oferta de un proveedor que te dé un monto global y no te describa este que es lo que comprende esa oferta no se puede comparar con una que te diga bueno mira este la bomba el impulsor de la bomba cuesta tanto el sello cuesta tanto los rodamientos cuesta tanto desarmar y armar la cuesta tanto y la maniobra cuesta tanto entonces no hay manera y de comparar esto es equitativa y justamente una oferta así entonces este yo tengo ahí un formato que lo vengo trabajando que lugar al final este para ponerlo a la discusión de quien lo necesite pues para que puedan al final hacer la compra más racional y la más justa posible con los proveedores mira jaime eso me parece fundamental y yo sí estoy de acuerdo con que debería haber un módulo este dedicado a la infraestructura y fíjate que la presentación del día de ayer además de presentar hacer la oferta conceptual este de alguna manera técnica aunque no estuvieron ahí los los facilitadores y también la propuesta económica era para poder tantear por decirlo de alguna manera cuáles eran las necesidades de los administradores no y una de esos requerimientos los los puso a sobre la mesa esa persona que que se presentó y que a elías y a mí porque después tuvimos una reunión después del evento para evaluar lo que había ocurrido nos llamó la atención y dijimos bueno tal vez yo desde la óptica de abogado no lo veo y él desde la de productor comunitario pero aquí hay una sociedad de aprendizaje interesante y la idea era escuchar no hay un replanteamiento a partir de eso nos gustaría escucharte Jaime este porque me parece muy valioso muy valioso porque en la información está el poder no es lo mismo que tú tengas información como la que tú nos estás ofreciendo y yo cuente con un formato y pueda guiarme a que yo acepte a ojos cerrados porque oye no sé de esto no sé de condominio no conozco nada y me pareció bonito el papel en que me mandaron la propuesta o muy bonito lo que mandaron día a correr no esto es valiosísimo y verdad que te lo agradezco que chévere que estuviste ahí atento bueno como parte del equipo y yo sé que tus observaciones van a ser tomadas en consideración mira Jaime pero hablemos hoy de bombas de los sistemas de los sistemas de bombas hoy teníamos pautado conversar acerca de los hidroneumáticos fue lo que conversamos en la producción sí bueno claro la primera la primera la primera edición de este espacio comenzamos a hablar sobre los bueno los distintos sistemas que se pueden conseguir en un condominio este residencial comercial brevemente podemos bueno hacer recordar que son bueno son muchos no depende de cada comunidad pero el que es casi este igual en todo es el sistema hidroneumático no un sistema similar que le dé agua a los habitantes de esa comunidad y un sistema hidroneumático este bueno es un sistema complejo compuesto por varios elementos las bombas que suelen ser bombas centrífugas después está eso que llaman el pulmón y yo este el nombre técnico correcto es tanque de presión luego está el tablero el tablero eléctrico de protección y control que bueno que el que evita o minimiza los daños a los motores de la bomba y a las bombas a través de sus componentes y luego tenemos una serie de otros elementos quizás menores en tamaño y proporción pero que sigue ninguno si alguno de ellos falla si falla el sistema porque bueno un sistema es eso con una serie de elementos concatenados que hacen posible que funcione si falta uno no va a por más pequeño que sea pues no no va a funcionar entonces las bombas las bombas suelen ser bombas centrífugas suelen ser dos o tres bombas para que trabajan alternadamente para de manera de que el desgaste de los equipos pues sea proporcional de a un día trabajar la la frecuencia la va a determinar este bueno el tamaño del edificio las necesidades de la comunidad pero suelen ser doce horas de trabajo una bomba y luego doce horas la otra para que vayan así trabajando alternadamente que me he encontrado yo y como parte de esto de las soluciones normalmente y lamentablemente los condominios las personas que están en los condominios hacen poco seguimiento algunas veces a la parte del mantenimiento y nos conseguimos que me llama elías santana de la referencia del marqués que se le dañó la bomba y entonces iniciamos una conversación primero telefónicamente para tratar de ver que lo que está pasando y cuando vamos al sitio nos conseguimos que las bombas no tienen las placas de identificación porque bueno las pintaron se las quitaron la junta de condominio en su momento no tuvo la previsión porque no sabía que esa información es importante nosotros la previsión de guardarla o como va también con muchísimos años de antigüedad y la información el registro administrativo con el que se compró la factura con la que se compró bueno eso pasó archivo muerto hace mucho tiempo y al final 12 nos encontramos que no sabemos cuáles son las características hidráulicas de esa bomba y comenzamos entonces a padecer porque para poder cotizar una reparación o la sustitución de una bomba entonces se hace un poco más complejo porque bueno entonces hay que recalcular el sistema entonces una hidrosolución de una manera un consejo para 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 las que no para las que no nos escuchan tratar de rescatar la información de las bombas las bombas tienen dos placas una que identifica que la identifica a ella propiamente y la otra que identifica al motor la información de motor pero no es la información que se necesita para que este repuesto a una bomba cuando alguien dice mira yo tengo una bomba de 5 hp o de 5 caballos ahí es una manera lamentablemente creo que imposible de revertir porque las bombas no se seleccionan por la potencia de su motor la bomba se seleccionan de acuerdo a sus características hidráulicas es decir cuanta agua en litro por segundo el litro por minuto metros cúbicos por hora puede vencer contra una presión lo correcto sería decir mira yo necesito una bomba para mi sistema hidromático que bombee 10 litros por segundo contra 80 metros u 80 libras eso sería la forma esa es la forma rápida de poder seleccionar la bomba si esa bomba necesita un motor de 10 15 5 caballos se le pondrá la que la lamentablemente bueno esto es una una manera que tenemos este de de porque bueno pasa un invento por muchos factores pues entonces fíjate esta placa identificatoria que tú me estás diciendo que que todas bombas tienen no son son vitales para hacer cualquier reparación o para hacer cualquier un buen mantenimiento si esa porque porque ella me dice cuál es la marca y el modelo y cuáles son las características y por ejemplo yo necesito reemplazar esto nos va a ahorrar tiempo porque si yo necesito reemplazar o reparar una bomba y yo sé su marca y su modelo es como decir mira yo necesito comprar este un repuesto para un toyota corolla 1.6 bueno ya tú sabes el vendedor de repuestos ya sabes ya sabes lo que tú necesitas mientras que tú le dices aún así tú me llaman y me viene y yo necesito un repuesto esto el impulsor de una bomba de 5 hp ahí es muy difícil ayudar a solucionar el problema porque esté sin la marca fíjate ahí así como un repuesto de carros y yo ni tu repuesto con un carro bueno pero cuál es la marca del carro bueno igual está aquí cuál es la marca de la bomba bomba agua mal medi per este y hm bueno las muchas que hay en el mercado entonces esta placa identificatoria o la placa de la bomba es eso pues sirve que es como las como las células pues ya sabes con esa información vamos a poder saber que cuáles son las características de esa bomba y de su motor y pues entonces este a la hora de tener que comprar un repuesto o incluso si hay que sustituir la bomba este bueno ya tenemos la información para hacerlo si no hay que hacer un recálculo del sistema bombeo y con los sistemas muy viejos entran en juego muchos factores que no estaban al principio entonces es un poco más difícil y generalmente pues va a ser un poco más costoso para el cliente oye qué bueno mira este normalmente tú dices que o que o se las retiran o las pintan no hay una forma de poderlas recuperar de la verdad es que es la primera vez hay que yo no tengo no soy muy ducha pero he sido administradora del condominio de cuando vivía en edificios y este y eso es una información que los técnicos nunca no las dan si hay ahí de las placas se pueden restaurar a lo mejor quitarle la la pintura sacar una foto no sé qué otras recomendaciones nos puedes dar claro fíjate no ya así la si la placa la pintaron ya eso no se puede rescatar y por supuesto si la quitaron menos mucho menos bueno lo que hay que hacer es lo que yo diría que lo que los que estén en esta situación en su condominio en este momento deberían salir al terminar programarían salir bajar a la sala de bomba y ver si tienen la planta y si la tienen tomar una foto y guardarla pero repito la de la bomba y las dos placas la de la bomba y la del motor porque bueno pasa el tiempo el polvo sea la situación entonces ese y si tú estás si tú estás comprando un cualquier activo no solamente en un condominio cualquier activo cualquier repuesto bueno ya con que tenemos ya algunos años con esto podemos este cuál es el consejo tomele foto guarde la factura para usted y para el mitra ahora bueno usted le manda la o la documentación a la administradora para que le pague al proveedor o si ustedes mismos lo hacen pero guarden una copia física y digital y guarden en un espacio también físico y digital que sea que se llame algo así como mantenimiento manera de que si dentro de cinco años cuando ya tú no estás en la junta de condominio y ven aniela a encargarse de eso ella puede buscar a mí la mamá te manda un correo mira yo sé que estás en italia pasando las vacaciones pero dime dónde está la información de las bombas del edificio entonces ahí está y la busca y entonces a vida bueno mira hay menos cinco años no pero este aníbal aquí está una bomba con esta característica entonces y eso con la cadena con la huella del ascensor con cualquier las baterías del cerco eléctrico con cualquier activo que se requiera en el condominio yo esté una esta es una sugerencia que yo le hago a quienes están en eso después casi siempre después de haber pasado por el trago amargo de este bueno tener que pagar por un servicio más costoso porque esa información no se tenía así es hoy estupendo estupendo las recomendaciones aquí estoy tomando nota jaime de las tres cuatro más importantes para compartirlas en las redes sociales y también bueno decirle a las personas que si quieren mayor información pueden comunicarse contigo un número de contacto jaime un correo electrónico para que le demos esta información a nuestros oyentes sí sí bueno mira este como una primicia no sé ahora vamos a trabajar a través del correo hidrosoluciones 3.0 que bueno arroba gmail.com hidrosoluciones 3.0 arroba gmail.com y el número de contacto telefónico el 0 4 26 7 1 3 7 2 15 estupendo bueno jaime será entonces hasta el próximo jueves dios mediante en este programa de hidrosoluciones para condominios hasta el próximo jueves saludos y muchas gracias más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa escríbenos desde el portal triple w mi condominio puntocom